Ya te estás poniendo, viejo, medio, un banco y mamadero, no te pade bien dinero. Ponte la peluca, que peluquero, pero ponte la peluca, que peluquero, porque las muchachas no quisieran ver a la maravilla como un cintel, a la maravilla como un cintel. Ponte la peluca, que peluquero, porque las muchachas no quisieran ver a la maravilla como un cintel, a la maravilla como un cintel. Ponte la peluca, que peluquero, porque las muchachas no quisieran ver a la maravilla como un cintel. Ponte la peluca, que peluquero, porque las muchachas no quisieran ver a la maravilla como un cintel. Ponte la peluca, que peluquero, porque las muchachas no quisieran ver a la maravilla como un cintel. Ponte la peluca, que peluquero, porque las muchachas no quisieran ver a la maravilla como un cintel. Ponte la peluca, que peluquero, porque las muchachas no quisieran ver a la maravilla como un cintel. Ponte la peluca, que peluquero, porque las muchachas no quisieran ver a la maravilla como un cintel. Ponte la peluca, que peluquero, porque las muchachas no quisieran ver a la maravilla como un cintel. Ponte la peluca, que peluquero, porque las muchachas no querían ver a la maravilla como un cintel. Ponte la peluca, que peluquero, porque las muchachas no quisieran ver a la maravilla como un cintel. Gracias.